...y Manos Unidas, maravillosa, hemos hecho muchos conciertos con su apoyo, con su ánimo, pues hemos reconectado, ya no había de ser dinero, pero me consta que hemos conseguido mucho dinero para asociaciones, para proyectos, y entonces te agradezco mucho que hayas venido, sorpresa absoluta. También veo por aquí a Santi, que es un ex miembro del toro, y es hijo de presidente del cancante del toro. Entonces vamos a invitar a cantar la última, aunque no te la saben, porque no participan. ¿Han hecho bien ese cárcel? Ya termino, lo prometo. Gracias a Bosco, este no es hijo de alguien, pero es hermano, en una que está aquí en nuestro coro, que está ejerciendo de cámara, o sea que también tenemos... ...y ya termino agradeciendo a don Jorge, que está por aquí, las facilidades, el cariño con la que nos ha acogido. Vendremos más, amenazamos con venir más. Pues yo le he pensado de sentirse en su casa, pero no se lo odio a ver. Para cantar sí. Unos que no conocen a nadie, pero feliz la vida. Unos que no conocen a nadie.